El Mago Enigma Hola, ¿qué tal? Soy Norberto Mago Enigma, soy cubano y ya estoy en cuartos de finales de Tengo Talento, Mucho Talento Nunca pensé que estaría aquí, pero bueno, gracias a Ana y a Pepe que me dieron el pase, estoy aquí en cuartos de finales No hizo nada de magia, yo no le voy a dar el pase Quizás él esperaba que, no sé, que aparezca una hamburguesa o una pierna de jamón He tenido que investigar, que estudiar para preparar algo bueno, no para Ana y para Pepe porque ellos sí saben apreciar el acte sino para Don Cheto Yo creo que le falta un poquito esa palabra definir bien esa palabra, lo que significa magia y por eso hoy traigo preparado algo especialmente para él Él es el Mago Enigma Él es el Mago Enigma ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Super! ¡Bravo! ¡Aplausos, que vale viene! ¡Bravo! ¡Bravo! Enigma, la verdad es que no tengo idea cómo sacaste tanto paradras con todo y los alambres y todo, estás genial. En la 99 y los compras. Pero cómo los meten De nada Está bien flaquito No sé dónde los traía O sea, no sé No sé Me encanta Yo me encantaría verte En semifinal Y hasta en la final Porque creo que Eres un mago Que vale mucho La pena admirar Divertirte Y pasarla padre ¿A ti qué? Quiero yo Ir a la última A la última Hoy Con Papepi Bueno, a mí El acto de las paraguas Me encantó Y tienes un timing impresionante ¿Me gusta? Sí A ver, don Cheto ¿Qué pero vas a poner, don Cheto? La otra vez No me gustaste Y te voy a decir algo Yo soy muy crítico Para esto de la magia Y la verdad Ver que saca sombrillitas Aquí Sombrillitas allá Me impresionó mucho Y me encantó El día de hoy La verdad Marazo Yo la verdad Me sorprendí Gratamente Y me acordé Lo logo de don Cheto Porque don Cheto Pues Ya no paraguas Y tú sacaste muchos Todo nos gustó Mago Enigma Gracias Básicos compañeros Y a ver ¿Qué tal? ¿Qué tal va? ¿Qué tal va ratito? Mago Enigma Gracias ¡Viva Cuba! Madrísimo Y que viva Cuba Viva Cuba ¡Viva Cuba! I tuve Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba!